El amor Ahora retorno en esta rima Sabiendo que Jesús eres toda la salida Un amor precioso, más que una saliva Hoy me he enseñado que no es palavería Hoy quiero un cambio Hoy me he enseñado que no es palavería Hoy me he enseñado que no es palavería Hoy me he enseñado que no es palavería ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!